Las arterias son conductos que transportan la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal y los pulmones. Las arterias que van disminuyendo de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y finalmente los capilares sanguíneos donde se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre la enfermedad arterial periférica. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto al Doctor Ricardo Olguín, él es cirujano vascular, nos acompaña hoy día en el programa. Muchas gracias Ricardo por estar junto a nosotros. Hola Claudio, muchas gracias por invitarme. Ustedes saben que siempre contento de compartir y de educar a la gente. Vamos a hablar hoy día en el programa de la enfermedad arterial, la enfermedad arterial periférica. Hay harto tema ahí que queremos traspasarle a los televidentes hoy día en términos sencillos, como siempre hablábamos con Ricardo, para que las personas puedan entender esta enfermedad de nuestras arterias. ¿Cómo quieres partir? ¿Por cuál arteria partimos? ¿Qué ubicación quieres primero abordar? Yo creo que lo más importante es entregarle como información a la gente que nuestras arterias, así como nuestro organismo, nuestra piel, envejecen. Nuestras arterias también envejecen. Y ese envejecimiento en las arterias genera el proceso que nosotros conocemos como aterosclerosis, que es la enfermedad de la pared de la arteria, producto del paso del tiempo, pero que también se va acelerando o va aumentando con algunos factores de riesgo bien conocidos, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, la mala alimentación en el fondo. Pero eso va a afectar a todas las arterias de nuestro organismo, algunas más que otras, y en algunos territorios es más crítico que en otros. Exactamente. Ahora, hablando de la aterosclerosis y de los factores que predisponen a esto, tú hablabas del envejecimiento, por ejemplo, muchas personas hablan de lo hereditario. Oiga, ¿sabes doctor? Pucha, mi papá tenía los mismos problemas, mi mamá tenía problemas similares. ¿Cuál es la carga hereditaria en este tipo de enfermedades? Si uno tuviera que ponerle un enlace a la herencia, fundamentalmente a la predisposición, no de aterosclerosis, porque todos vamos a tener en mayor o menor medida, sino que a los otros factores de riesgo, el antecedente genético en el desarrollo de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia. Correcto. Es decir, factores que van a agravar o van a hacer que se dé esta condición en el tiempo más que la condición en sí misma. ¿No es cierto? Esa es la... Exacto. Exacto. O sea, yo, mis arterias van a envejecer, pero si yo las expongo a tabaco, las expongo a hipertensión sin control, las expongo a diabetes, esta aterosclerosis va a ser aún más severa. Ricardo, ¿cómo se detecta? ¿Cómo una persona hoy día que está viendo el programa puede decir, chuta, este tema me interesó, tengo algún antecedente, ¿cómo sé que tengo esto? O sea, lo primero, aunque suene un poco chistoso, lo primero es que miremos el carnet. Claro, porque esto no va a ocurrir en gente joven, no va a ocurrir en gente menor de 40 años. Puede pasar que alguien que partió a los 15 años fumando y se lo ha fumado a todos los 30, tenga un desarrollo de aterosclerosis más acelerado. Puede ocurrir, pero no es la regla. Lo habitual es que la enfermedad arterial periférica de causa aterosclerótica vaya aumentando en la medida que cumplimos años. Antes en el hombre que en las mujeres, porque las mujeres tienen algún grado de protección hormonal hasta ciertos años de entrada a la menopausia incluso. Pero yo tendría que decirle, me preocupo si yo soy hombre mayor de 50 o de 60 años y si tengo alguno de estos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto, soy gordito, no hago ejercicio. Todo ese es el paquete básico para que se desarrolle esta enfermedad. Correcto. Dos cosas. Uno, ¿en qué pudiese terminar? ¿En qué podría? Para que le expliquemos a la gente los peligros de tener este daño en el arterial. ¿Y dónde se concentran o dónde se ubican las principales lesiones o problemas asociados a la aterosclerosis de las arterias? Perfecto. Partamos por la ubicación. Ya. La ubicación es fundamental porque eso es lo que va a dar la sintomatología o los problemas futuros. Los territorios arteriales en que más críticamente podemos tener problemas por aterosclerosis son las arterias coronarias, que son las que riegan al corazón, ¿cierto? O sea, el resultado final de la enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias es un infarto, es que la persona no se cuida. Las arterias caródeas que llevan sangre al cerebro, y que ahí tenemos un recuerdo contigo, Claudio, en una serie de años atrás. Exacto. Y que pueden llevar a una obstrucción de estas arterias que llevan sangre al cerebro y un accidente cerebrovascular. La aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, cuando se enferma, más que obstruirse, aunque puede ocurrir también, se tiende a dilatar y se forman aneurismas de la aorta. Y en las extremidades inferiores, las obstrucciones arteriales pueden llevar a lesiones que pueden terminar incluso en una amputación, como suele suceder con cierta frecuencia en los pacientes diabéticos. Exacto. Fíjate que yo, a propósito del recuerdo, te acompaño en una cirugía en un hospital militar, me acuerdo, en ese tiempo, y tú hiciste una cirugía carótica, y era impresionante, todavía recuerdo, fíjate, era un corcho de grasa que sacaste, impresionante, y tenía toda la forma ahí del lumen de la arteria. Y fue impresionante ese caso. Ahora, entendiendo que estos son los sectores donde se produce esta enfermedad y que el compromiso puede ser muy grave, porque cada vez que obstruyes una arteria, dejas sin irrigación un tejido que es vital, el corazón, por un lado, por otro lado, el cerebro, las consecuencias son bastante severas. El tema de la prevención es clara. Ya hablamos de los factores de riesgo, hablamos del factor de la edad, entonces se debe generar, se debe hacer un control. Este control o este trabajo que se hace con los pacientes pasa por el control de las enfermedades asociadas, las comorbilidades, y desde el punto de vista vascular de la intervención que hace el cirujano, ¿cuál es el enfoque que tienen ustedes en el trabajo con el paciente, en el tratamiento con el paciente? Es bien importante tener presente que para tratar un paciente tenemos que haber pesquisado algo que muchas veces no ha dado síntomas. Por ejemplo, en el territorio de la carótida, el paciente puede nunca haber tenido algún síntoma. Y alguien le pidió una ecografía y ahí apareció esta obstrucción o esta estrechez de la arteria carótida y no siempre se operan, hay criterios absolutamente establecidos, muy estudiados, de cuáles son los pacientes que requieren una cirugía de carótida como la que tú hacías el recuerdo. El territorio coronario son pacientes que van a ser intervenidos, ya sea a través de medicamentos o alguna intervención endovascular, pero por el cardiólogo. Los cirujanos vascular no vemos las arterias coronarias. La aorta quizás es la que nos da más dolor de cabeza porque es una arteria muy grande que puede terminar con lesiones fundamentalmente aneurismáticas, dilataciones, que si llegan a romperse el paciente puede fallecer. Pero esto es un proceso muy lento y además es asintomático. Y donde más vemos pacientes es la enfermedad arterial oclusiva pero de las piernas, porque ahí el paciente puede consultar por dolor en las piernas al caminar, puede consultar al diabético por lesiones en los pies que no cicatrizan, por necrosis en los ortejos, en los diapositos de los pies en los diabéticos y eso puede determinar si no se trata a tiempo en una amputación. Correcto. Entonces, en forma preventiva, tú decías, claro, por ejemplo, este tema a nivel de las carótidas es más hallazgo, pero el orden sería en paciente que tiene factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, en ese caso, en ese paciente, uno debiese ir dirigidamente a hacer estos estudios entendiendo que tiene posibilidad de poder hacer este tipo de lesiones y obviamente el factor de edad. Sí, uno podría definir grupos. Por ejemplo, para la patología carotidia, todo paciente hipertenso mayor de 60 años con antecedente o no de tabaquismo, un cardiólogo enfocado en prevención cardiovascular, que los hay, le puede pedir una ecografía Doppler carotidia y con eso, si acaso hay alguna estrés carotidia antes de que se produzca un infarto cerebral. Respecto a la aorta, lo mismo. Ese es otro grupo de pacientes, generalmente hombres mayores de 60 años, hipertensos y o fumadores, con una simple ecografía abdominal, se puede medir el diámetro aórtico y anteceder la cirugía o la necesidad de operar de ese paciente con un neurisma que va creciendo muy lento en el tiempo. Y en las extremidades inferiores, yo diría que básicamente el paciente diabético y fumador es el que se tiene que preocupar y ahí sí que concurrir al cirujano va a jurar a que evalúe la circulación de sus piernas. Correcto. Oye, aparte de todo lo que hemos hablado, el rol del ejercicio, de la actividad física, de la intuición en el cuidado de nuestras arterias. Por supuesto, cuando a mí me preguntan, y eso es una cosa bien frecuente, ¿qué remedios hay para mejorar la circulación? Hacer ejercicio. Ningún medicamento va a hacer que el flujo sanguíneo mejore. Entonces, mantener una rutina de ejercicio, mantener un peso adecuado, es el mejor estímulo para la circulación de cualquier territorio del organismo, pero además el ejercicio reduce las cifras de colesterol y modula la presión arterial. Entonces, el ejercicio es una herramienta fundamental. Es bueno por todos lados. Absolutamente. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Yo sé que este es un temazo dentro de la medicina y dentro de tu especialidad, que hoy día hemos abordado en forma muy sucinta, pero muy esquemática, muy pedagógica, para que las personas que estén en la casa puedan entender más del daño que se va produciendo en nuestras arterias con el pasar del tiempo y además con las enfermedades que referimos que están asociadas a este daño. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos tenerlo, querido amigo y colega, en una próxima entrevista para que nos siga ayudando a educar a través de Doctor en Casa. Encantado, Claudio. Muchas gracias a ustedes y la gente en la casa, siempre prevenir es mejor que estar sometido a un procedimiento, a una cirugía. Oye, antes de ir, no quiero pasar el dato porque usted es un hombre de las comunicaciones también y le gusta educar y tiene su plataforma. Así que yo creo que es el momento para que nos diga, las personas que quieren saber más de tu área, de tu especialidad, hacerte preguntas, cómo lo pueden hacer, a dónde pueden llegar. Bueno, a través de mi página web, que es muy simple, www.doctorolguin.cl y con el mismo nombre en Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias, doctorolguin.cl. Gracias amigo, un abrazo grande y que tengas una muy buena jornada. Que estén muy bien, gracias. Recuerde que si usted tiene dolor en sus piernas, entumecimiento u otros síntomas de los que hablamos ya en el programa, no los ignore y consulte con su médico. Para más consejos de salud, nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com Este segmento fue presentado por Bayer, ciencia para una vida mejor. ¡Gracias!